Bueno mi gente, seguimos acá en su programa Faranduleando, el programa del artista nacional para que usted participe, 22, 22, 23, 23, saludos entonces para toda la gente que está en el grupo de WhatsApp Faranduleando, a toda la gente que acompañó al Gordo también allá en Quepos, en la actividad que tuvieron allá en Bahía Azul, en Quepos, en el evento de Iván Bolaños, el duende, salsero y toda la vara, saludos entonces para todos los que están celebrando el cumpleaños. Ahora le vamos a cantar cumpleaños, sin te irnos, te vas a saludar a alguien. Así es, voy a saludar a mi papá Alexander Picado y también a la gente que nos escribió a través del grupo de WhatsApp de Faranduleando, a nuestro amigo Alex Flores y también a Jonathan Calderón y también a nuestra amiga Laura de Caramelo, el saludo para ellos. ¡Qué manera!